Este es el verdadero motivo por la cual ahora esta persona está que no pega una, una persona que está completamente desconcertada contigo, porque te dice que tú has como cortado esa conexión con esa persona, como que ahora lo que le estás dando, pero a montones, en sacos llenos, es indiferencia, silencio, el silencio le está haciendo mucho ruido a esa persona, se siente muy inquieta por todo lo que está viendo que no estás tú haciendo, como que sintiera que de verdad cada día te está perdiendo más y eso le está procurando a esta persona un interés muy especial en querer volver y aquí está la carta que lo está diciendo todo, ok, así que vamos a ver qué otra cosa pasa, a ver qué otra cosa nos dicen y vamos a ver hasta qué punto tú podrías estar de acuerdo o te pueda resonar esta lectura, nos estamos viendo. Mi querido y adorado Pisces, cómo estás tú mi pececito rojo, mi glu glu glu, cómo andas, cómo te va, te están alimentando bien en esa pecerita, mi querido Pisces, vamos a ver mi amor, qué te dicen las cartas, vamos a ver qué hay para ti, aquí en los guías quieren escoger a alguien que tiene un pasado y que está esperando por ese pasado, será que quiere saber qué pasa con tu personita especial, será que para alguien que tiene alguien nuevo en este momento, aquí ahorita y quiere saber pues si qué va a pasar con esa persona, si de verdad tiene futuro o alguien que no está nuevo o también para aquellas personas que están solteras y quieren saber qué hay, qué onda, que puede venir por allí o están viendo por ahí alguna cosita y quieren saber qué hay, pues vamos a ver entonces, pidámosle a nuestros guías, por favor, si nos pueden decir qué piensa, qué siente, qué va a ser esa persona en especial para contigo y sobre todo, también, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas aquí en este momento, con esa energía, esa energía vital e importante con la que te tienes que, vamos a decir, para que puedas ver pues qué es lo que hay, qué tienes que esperar de esa persona con respecto a esa energía, pero primero vamos a ver aquí esta pequeña lectura, vamos a ver qué hay aquí, guau, ay, 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 qué bonitas estas cartas, mira esto, ven acá, acércate, mi querido Pisis, acércate más, abre más la pantalla para que veas lo que hay aquí, alguien que está bastante equilibrado aquí en esta situación, aquí hay alguien que sí quiere volver, estoy dándome cuenta que es un pasado, es una persona que está muy cerca de venir a buscarte o inclusive venir a llamarte, el paje de espadas normalmente son noticias que vienen, noticias, llamadas, mensajes, los pajes en la época antigua eran los que iban a pie, iban cerquita, las noticias eran rápidas porque era cerquita todo, es diferente al caballero, pero aquí también está el caballero de bastos y es alguien que de verdad te desea de todo corazón, te siente y mira cómo está vestido de rojo, todo, hasta el caballo es rojo, pasión, pasión y más pasión con esta persona para contigo, podríamos estar hablando perfectamente, mira aquí están los cuatro palos aquí en esta lectura, perfectamente podríamos hablar no importa de qué signo, aquí están todos involucrados, mi querido y adorado Pisis, así que esa persona en cualquier momento estás sabiendo de esa persona, te llama, te va a buscar o te manda un mensaje porque tiene una gran pasión por ti y mira al final lo que quiere, qué es lo que quiere el negro y qué es lo que quiere el negro, mira esto, sí señor, aquí está esta bella lectura con este final, digamos lo que piensa hacer esta persona es venir a hablarte de amor, de amor y de más amor, sí que te lo digo, es una, como decir, querer reconciliarse contigo, esta es una persona que quiere reconciliarse de nuevo, que va a llamarte, que va a buscarte, ya se siente completamente equilibrada, ya sabe para dónde va, ya está clarificada, que eso es lo más importante, no venir como decir así, sin saber lo que se quiere, sino, vamos a decir, no venir como de una manera indespectiva, sino al contrario, bien sabiendo qué es lo que quiere. Vamos a ver ahora, mi querido y adorado Pisis, vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas, esta es la carta, la energía de esa persona para contigo, qué es lo que siente esa persona que te habla o qué te quiere decir a través de esta carta, es como si te escribiera algo, un mensajito, vamos a ver qué te dice, wow, mira, la temperanza, te dice que sabe muy bien, que sabe muy bien que lo reconoce, que esta persona o que tú te has desconectado de esa persona, lo entiende, lo reconoce, tú no le has hablado, tú no le has buscado, tú no le has dicho nada, tú no te has manifestado, y eso es lo que tiene a esta persona completamente confundida. Y más que confundida, interesada, si a ver, vamos, muy interesada en volver, porque mientras más lejos le estás dando tú, o más difícil le estás poniendo la situación, esta persona pareciera que más quisiera, se empeña más en querer volver. Es alguien que le estás despertando esa, digamos, cómo decir, esa inquietud, se la estás despertando. Quizás a lo mejor esta persona estaba muy tranquila, esta persona te estaba dando cierto tiempo. Yo sé que en cierto tiempo Pisis me va a buscar o me va a llamar, o yo estoy seguro o segura que va a volver a buscarme, o que va a decirme, o que va a, qué sé yo, pero ha pasado el tiempo Pisis, te voy a decir, y tú no has dado, pero, vamos a ver, señales de vida para con esa persona. Y ahora esa persona es la que quiere buscarte, porque siente que ya tú no vas a ir, que ya tú no vas a entrar, que no eres tú quien le va a dar esa oportunidad de entrar. Ahora sí, esa persona va a tener que luchar por venir a donde tú estás. Y de hecho, mira lo que hay. Esta persona quiere definitivamente entrar de nuevo en la relación. Así que, si quieres esperar, despertar el interés en esa persona, lo menos que puedes hacer es buscarle todo lo contrario, ¿no? Sino tratar de mantenerte al margen, a ver qué es lo que hace esta persona. Puede ser que a lo mejor esta persona siga su vida, ¿por qué no? No, no será para todos, pero al menos tú no cediste en tus dignidades. Al menos tú te mantuviste con tus valores, ¿sí? Me hice entender. Ok, entonces nosotros le pedimos a nuestros guías, ya se lo habíamos pedido, lo habíamos, digamos, visualizado así, que queríamos saber qué piensa, qué siente y qué va a hacer esta persona. Vamos a ver entonces, primero que nada, qué piensa hacer esta persona. Guau, mira, esta persona de verdad está, no está muy clara, sabe qué quiere hacer, sabe que hay oportunidades todavía, pero no se siente, sabe que lo puede hacer. Esta persona sabe que tiene que regresar. Esta persona sabe que tarde o temprano tiene que volver. Pero esta cantidad de dudas que tiene ahora, porque tú no se le estás dando fácil, porque ahora tú le trancaste cualquier oportunidad, porque ahora le cerraste, porque ahora lo que hiciste fue silenciar tu corazón y tu mente, y ahora no le dices nada. Entonces el silencio es lo que más le está haciendo ruido a esta persona. Ahora mira cómo se siente con este 10 de espadas. Se siente como que de verdad tiene muchas dudas para contigo, y de verdad lo que hace es que esa agua que estaba clara, que estaba sentada, como que se empezó a remover, y ahora esa persona está viendo todas las cosas oscuras, no está viendo claro. Por ahora no está viendo nada claro, lo tiene en su mente. Esa persona siente y presiente que a lo mejor ya tú no vienes, que ya no hay más nada contigo, pareciera ser. Pero mira su corazón, la reina de pentáculos, esta persona igual insiste en que quiere venir a materializar. ¿Y todo por qué? Todo porque los recuerdos están ahí presentes. Sí, señor. Y se está apegando. Mira, oye bien, oye bien, Pisis, esto. Quiero que me lo escuches bien y que lo tengas muy presente. Esta persona se está apegando de nuevo. Se está, digamos, tú te estás apoderando de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ahora tú no le muestras absolutamente nada. Porque tu silencio, tu indiferencia, tu frialdad, tu lejanía, el tiempo, todo eso junto, lo metió en una licuadora y se lo tomó, y ahora no puede con eso. Bueno, estamos de acuerdo. Es una persona que ahora se está enfocando en ti nada más. No sabe realmente qué esperar de ti. Tiene tanta, pero tanta incertidumbre esta persona y está tan desconcertada que no sabe realmente qué es lo que hay, qué es lo que viene ahora. Sí, señor. Y esto lo tiene en ascuas. Esto lo tiene caminando por la cuerda floja. Déjame decirte. Lógicamente, después de que le cortaste, le diste ese corte de conexión, quizás a lo mejor hasta un contacto cero le habrás hecho, probablemente. Vamos a ver lo que esa persona piensa hacer entonces, en todo caso. Hablar contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no le queda de otra, Dios mío querido! Tiene que bajar, tiene que bajar la cabeza y sacar las banderas blancas y decir, quiero paz y quiero hablar contigo. Quiero aclarar algo contigo. Sí, señor. A eso es que viene esta persona. Definitivamente, sí. Y después de que se fue, esta persona se fue y lo reconoce, que se fue con copas todavía pendientes aquí. Parece que se fue todavía como con cierto sentimiento de tu parte. Y sí, también, vamos a aclararlo, esta persona también ha intentado irse completamente de tu vida, pero tus pensamientos o los pensamientos para contigo no le han dejado en paz. Esta persona ha querido arrancarse esos pensamientos de la mente, de lo que siente por ti o de lo que piensa de ti o esa incertidumbre, esa nostalgia que está cargada de misterio, de algo que no sabe si sí o si no, que le tiene, como quien dice, tomando vinagre. Así que vamos a ver qué pasa más adelante con esta personita y vamos a ver qué realmente es, en qué se desencadena esto. Aparentemente, por la carta que vimos aquí, te recuerdas, esto puede pasar. Vamos a ver entonces qué te dice ahora esa persona. Esa persona ha hecho o ha tratado de hacer un cambio de ciclo, pero es un cambio de ciclo que le da vuelta y le da vuelta y llega otra vez a donde tú estás. Da vueltas y da vueltas y quiere olvidar y vuelve a donde tú estás. No le es posible. Y tú, con una cierta intuición, con ciertas dudas, pero ahí estás. Tú estás esperando nada más a ver qué es lo que pasa. Aquí no se ve que le vas a decir sí, pero tampoco le vas a decir no. Aquí es sencillamente pasar el tiempo y ver qué es lo que esta persona realmente te demuestra. Y vemos al final que hay una gran esperanza. Hay muchas posibilidades, ¿sabes, Pisis? Te lo tengo que decir. Hay muchas posibles. Yo pensé que le ibas a decir no, no, de una buena vez con este contacto cero, pero aparentemente es así como dejarle que piense lo que le dé la gana. Como decir, dale como de su propia medicina, pareciera ser. Así que ahí lo veo. Estoy notando que aquí el juicio está hablando. Aquí está el cuatro de bastos. Es alguien que quiere otra vez llegar de nuevo a la relación como debe ser. Ha aprendido la lección. Se ve que es una persona que ha aprendido la lección. Ha sido alguien que no se ha portado del todo bien, que digamos, pero al fin y al cabo quiere venir otra vez a redimirse, a pedir disculpas, a querer empezar de nuevo, a decirte que ha pagado muy caro con toda esa indiferencia que le has dado y que ya es hora de venir a luchar por la relación. Así que te lo digo. Es justicia divina. Mucho, digamos, también le ha pegado mucho la culpa, el autojuicio, los remordimientos le han pegado mucho y se ha sentido bastante, bastante bloquea esta persona, pero ahí la estoy viendo. Sí, señor, esta persona viene de nuevo. Aquí está el rey o en todo caso la reina de copas viene con sus copas de nuevo y sí, a decirte que donde se siente bien definitivamente es contigo. así que vamos a ver si tú le aceptas de nuevo. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser, aquí veo la carta de la luna, pero eso no quiere decir que sí o que no. Eso solamente es tu decisión al final de cuentas, ¿ok? Así que ahí te dejo con esa lectura mi querido y adorado Pisces. No sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.